¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Es una de las gratas sorpresas de este año. Después de más de 20 años liderando la banda de rock nacional, Cero KM incursiona hoy en la música de sus raíces. Mientras se encuentra terminando su primer disco de Chavamé, viene presentándose con muy buena repercusión en los escenarios de toda la región. Desde Buenos Aires, vuelvo a Corrientes con su conjunto a compartir canciones del repertorio tradicional Javier Sá. ¡Vamos! El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotán se va a lavar en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas secaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que brachera y montarás prenderá mi sangre con un ronco sapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va lata blanca mojada de luna y sudor y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Música 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 Buenas noches corrientes, muchas gracias.